Fuimos a Faro el otro día y había una letra, un pedacito de una canción de Atahualpa Yupanqui que dice que las cosas que entran en la cabeza, entran a la cabeza y se van y las que entran al corazón, entran y no se van más. Y esta plaza de Coronel Dorrego, el corazón de Coronel Dorrego, late y cada vez más fuerte con esta fiesta provincial de las llanuras. Así que Gustavo, para mí es un enorme orgullo y me pone muy contento poder dar la autorización para que comience con el desfilo. Adelante nomás. Santiago Aguero Sánchez, el hombre de Santiago, Lucas Aguirre, está ahí saludando a la paisanada. ¡Buenos días, compañeros! ¡Buenos días, camarada! La emoción se manifiesta y sigue de pie la fiesta. No hay fin en esta jornada, está toda la caballada y ahora sí ya le diré. El canto lo elevaré, ninguna fase se trunca y la he visto como nunca a la gente con su fe. Ya se acercó el pabellón y hay unos juegos de soga y gauchos que no se ahogan, que aman a la tradición. Es una satisfacción y qué linda esta propuesta. La emoción se manifiesta como dicen los refranes. Y abrieron cinco alazones para comenzar la fiesta. A mi derecho tenemos la presencia del hombre que ha marcado un rumbo a la trayectoria de los distintos escenarios, Mario Ernesto Escudia, de la ciudad de Lecochea, que saluda al coronel Dorrego. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, el gusto de saludarlos. Como lo hacemos habitualmente, domingo a domingo, siempre estamos tratando de relatar estas jineteadas que se hacen, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en el país. Cuatro alazanes y un tostado van marcando el rumbo de lo que será este paseo gaucho por las calles de Dolores, te perdón de Torrego. Porque por ahí, seguramente, algunas lágrimas del cielo no han querido o no nos han permitido que la jineteada se realice. Pero se va a hacer este paseo gaucho. A la cabeza de desfile, como se dice actualmente, volvemos a reenterar Carlos García, con la bandera argentina, bandera bonaerense, Darío Rimaite, bandera distrital, Francisco Alvaro, explotando la misma, Miguel Marcos y don Juan Ferreira. Adelante, para que lo aplaude la paisanada, a los alazanes que domingo tras domingo representan al estado del coronel Dorrego. A esta gente que está dejando el alma en las calles del coronel Dorrego, que está dejando el alma en la fiesta de la ciudad. Un poncho que le cobija, claro que sí, camarada, pa' que no se hallen mojadas las piernas y la verita. Yo voy a expulsar las clavijas, la frase lo sintetiza, claro que ahora se idealiza, yo comparto el sueño suyo y no caben del orgullo adentro de la camisa. Acá están, acá están los que representan a la feña nativista don Pedro Zarrudo, portando el estandarte, portando el banderín, lo explota don Rubén Finchelambre, que se descubrió ante el aplauso de la paisanada don José Abado, el que también está trayendo premios a coronel Dorrego con su recado de sobra. Gracias por los aplausos y arranco con la gaucha institución Santiago Baquerú. Es la gaucha institución con pensamiento rotundo. Me voy a lo más profundo por los paisanos, camperos y punteaba un lindo overo, como pa' tragarse el mundo. Todos criollos, bien montados, los que recuntan a lagos. Voy a verse un verso y hago como pasadilla de un viaje, más atrás en el carruaje ya viene la flor del pago. Claro que sí, camarada, y eso resaltarlo. Quiero que se ha sacado el sombrero. Voy aquí, la paisanada. Va la trova improvisada que la dejó. Con paciencia, pa' toda la concurrencia y afirmado sobre el banco, que tiene color de blanco, las ganas de la experiencia. Ya está saludando y pa' que el aplauso de la gauchería se llama Miran y Badano, la actual y flasmante paisana es la que representará a todos ustedes. Y hablo de la gente de Coronel Dorrego, hablo de la peña nativista, más atrás montada un caballo de azar, la que dejó el mandato cuando lo tomó Miran y se llama Antonella Keller, de paisana flor, pa' paisana flor. Haga punta la más paisana, haga punta la más paisana que se ve y le pasa cuando la niven por el lomo, la blanca que ha atado un Pedro Rubén, el chofer que acompaña a la peña, el que son las armas másteres, los que son un poco mayores, que nos llevan, que nos llevan apuntanando a los otros que venimos atrás. Miran y Badano pagan el carruaje, vamos siguiendo, vamos siguiendo. Agradeciendo a todos, les dice Antonella Keller, muchísimas gracias. Es cierto que se presagia la corona, compañero, que las manos de un zoguero en tientos hicieron magia y un sentir que se contagia. Que también se sostiene, el público se entretiene por los odios magistrales y tiene las iniciales en el gusto de la peina en él. Ahí tenemos, ahí tenemos la presencia de una amazona montada a caballo. Gracias, gracias a Leticia Belenier de García, montada y vestida bien en la usanza del tiempo diante de los anazares, que representan al pago domingo tras domingo. Por ahí me encuentro, comiendo a Rodrigo, ¿qué cómo estoy? Por ahí me encuentro, y los saludan al civiliano natal y vuelven hasta la ficha. Ahí, Gustavo, paroche un poquito. Gustavo López, por favor, nos invitamos. La familia Chambital, como siempre presente, Gustavo, que se vuelva nomás. Está con la peña, nativista de Correo. Está con la peña, nativista de Correo, de Define. Gustavo López, amigo, jurado, de Define. Por el semejante honor de ganar cuanta alegría, le voy a tirar mi poesía pan gaucho conocedor. Se lo dice el payador, si la décima construyo, comparto este sueño suyo. Y hoy que la frase se ata, y baño de oro en plata, la alegría y el orgullo. También yo lo voy a florear a este paisano, campero. Y porque se juega entero, un verso ya le construyo. Se va con tremendo orgullo, a ese es un pago peringlero. Gracias, Gustavo López. Gracias por estar acompañado por el oído. A Fernando Chapitán, el paisano, que bomba y por demás de bien, como siempre, acompañado. Acompañado por sus sobrinos. Gracias por decir presente a la fiesta de la Llanora. Ahora, con Silvio Álvarez, se vienen, se vienen las carrozas. Gracias, Martín. Ven ustedes allí, a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego. Servicio a la Comunidad Sin Fines de Lucro, inaugurada el 16 de abril de 1959. Cuenta en su totalidad con 40 efectivos, 10 reservistas y la escuela de cadetes con 11 integrantes. Su flota automotriz es de 13 unidades, 5 autobombas, 6 camionetas, una de apoyo, dos de transporte de personal y tres equipadas con equipo forestal, un cuatriciclo, un bote de rescate y muy pronto a recibir, dos camiones a equipar. El cuartel se encuentra equipado de ambientes para cada reunión, con una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados cubiertos. La jefatura está a cargo del jefe del cuerpo activo, Gastón Bernat, y su presidente es el señor Christensen. Christensen, Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego, vemos la historia en su viejo patón. Allí, como todos ustedes saben, no más allá de las herramientas, está la voluntad de estos servidores públicos que están enseguida, ni bien los necesitamos. Felicitamos a la Comisión de Bomberos Voluntarios y, por supuesto, este enorme agradecimiento para todo el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, los que hoy están y los que han pasado por esta querida institución de Coronel Dorrego, que así recibe el aplauso de su gente. Tiene como objetivo albergar y contener a los niños, hijos de padres que trabajan entre los 45 días a 5 años. Es su presidenta, la señora Priscila Minar, y su coordinadora, la señora María Aurelia Polinesi. Antes de los españoles, en América no había caballos. Su historia en nuestro territorio comenzó con la destrucción del fuerte que fundó Pedro de Mendoza. En los campos quedaron los caballos abandonados a su suerte para sobrevivir. Solo lo hicieron los más fuertes, los que escaparon del Tigre y el Puma. Y así se fue desarrollando una raza excepcional, capaz de adaptarse al hombre o a la sequía, al frío o al calor. Eran los caballos criollos que poco a poco fueron poblando todo el país. Este animal era su único medio de transporte. Por lo general, el gaucho se ganaba la vida en las tareas del campo. La doma, el trabajo de avanzar los potros, también era tarea del gaucho. En la actualidad, en las fiestas populares, los gauchos se lucen en actividades y destrezas como prueba de riendas, ortijas, tacuara, entre otras. Fuerte el aplauso para la gente de APAN, esta institución que alberga a niños de entre 45 días y 5 años, que tiene como objetivo contener a ellos hijos de padres que trabajan. Y a toda la gente que trabaja en esa querida institución, vamos recibiendo al Jardín de Infantes 905 y EP número 2, de nuestra querida localidad de Aparicio. Y dice, a los maestros rurales, para todos los maestros que entregan su vida en cada clase, por cada uno de sus alumnos, va dedicado este poema. También de manera especial, a todos los maestros rurales que con pocos recursos y en los sitios más recónditos del país, van sembrando la esperanza. Esta parte de una letra de la Chacarera, de Cuti Roberto Carabajal, a los maestros rurales, vamos a la primera estropa nada más, que dice, mi abrazo con Chacarera, con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo a fuera, pilar de grandes ciudades. Humilde y sencillo homenaje a todos los maestros rurales, agradecidos de esta noble profesión, maestras del Jardín de Infantes 905 y Escuela Número 2 de la localidad de Aparicio. Seguimos recibiendo representantes de las queridas localidades del partido de Coronel Dorrego y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al mate se prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Esta estrofa de José Hernández del Martín Fierro, Jardín de Infantes 907, Elvira Ferretti, de San Román, creado el 11 de marzo de 1985. Cuenta con un director, una preceptora, una profesora de educación física. Actualmente asisten niños de 2 a 4 años. Costumbres bien argentinas, tradiciones nuestras. Tomar mates espumosos, recostarse a dormir la siesta. Costumbres bien argentinas, tradiciones nuestras. Sigamos practicándolas para que nunca se pierda. El poncho sigue entre nosotros, distintivo de individualidad y pertenencia de lo simbólico y lo cotidiano. Fue abrigo, fue pincha, fue cuna y cobijo de nuestras raíces, de los hijos de la tierra. En su trama las tejedoras guardan los secretos de sus antepasados y hacen perdurar en ellas las generaciones y su cultura. La EP número 19 presenta El Poncho, proyecto de investigación realizado por los alumnos de la institución, regiones y ponchos característicos en el área de artística. Fuerte el aplauso para la gente de la EP número 19 de Coronel Dorrego y representando El Poncho en todas las regiones de nuestro extenso país. A esta gente de Jardín 904 que dice Poncho sos pincha campera que abriga humildes nidos. Poncho, vos sos testigo de cobijos y pesares. Entre tus tramas tejidas, sueños, montes y caminos, Poncho, hoy te hago un pedido, cobijá a nuestros niños queridos. El Jardín 904 se hace presente como cada año a través de un trabajo realizado con los niños para aprender más sobre El Poncho. Bienvenido sea Jardín de Infantes 904 de Coronel Dorrego.